Sofía Suescún, quien un día fue la reina de los realities y hoy permanece vetada en Mediaset, tiene nuevo trabajo fuera de la televisión. Sofía Suescún saltó a la fama tras participar, junto a su madre, Mike Gandiano, en Gran Hermano XVI, edición que acabó ganando. A partir de ese momento, comenzó a aparecer en numerosos programas de Mediaset, y a participar en otros realities de Perónico, como Superviente 2016, donde también se alfó con la victoria. Desde entonces, muchos la empezaron a apuntar la reina de los realities. Sin embargo, de la noche a la mañana, Sofía Suescún dejó de aparecer en los programas de Telecinco. Dejó de colaborar en ya este día, y nada se ha vuelto a saber de ella en televisión. Y es que, según diversos medios de comunicación, la joven habría sido vetada por negarse a acatar algo que le hicieron desde el día sé. El motivo por el que Sofía habría sido vetada de Mediaset de acuerdo con estas fuentes, al parecer, le habrían venido luchar por la agencia de representación Like Humanity. Así es el grupo de comunicación, y que representa a personajes del universo de placer, como Jorge Javier Bach que enamore a López. Ante su significativa, había dejado de colaborar en televisión. No obstante, gracias a su enorme popularidad, Sofía Suescún, que cuenta con 1,3 millones de seguidores en Instagram, ahora está centrada en su nuevo trabajo con el universo. En esta red social, se utiliza a menudo colaboraciones con marcas telepagas en cambio de ángeles de digital. Los últimos demoledores ataques de Sofía Suescún a Telecinco. Desde que salió a la luz el veto de Mediaset a Sofía Suescún, muchas han sido las veces en las que la joven se ha pronunciado al respecto lanzando pullas, y dardos a la cadena en la que ha trabajado tantos años. La última vez fue durante el preestreno de Sendin 3, la miniserie protagonizada por Álvaro Gorte para Amazon Prime Video. En aquel momento, predicada por los remorderos de X3, la hija de Maete Caldeano reconoció estar en su mejor momento. Lo mejor siempre es dejarse llevar lo que pase bien hecho está. Luego, ya habrá tiempo de arrepentirse, pero que pase. Eso sí, con cabeza es, que ya voy a cumplir 26 años, aseguró entonces. Asimismo, compresó que ahora tiene las cosas más claras profesionalmente hablando, sé lo que quiero, lo que no quiero. También sé dónde quiero estar, sé dónde no quiero estar. Antes de pequeña no me paraba a pensar y ni siquiera pensaba por qué. Unas palabras que fueron entendidas como un clarísimo dato apetitivo. En otra ocasión, durante su presencia en los premios símbolos, Sofía Suez, luchando con el televisero sobre este recono. Aunque en esta ocasión no quiso entrar en muchos detalles, también aseguró estar feliz. Se dicen muchas cosas, pero bueno, yo estoy encantada con mi vida nueva. ¡Gracias!